Estaba viendo esta película post-apocalíptica de 1975, A Boy and His Dog, cuando de repente... Sí, el perrito que todos conocemos y queremos en Fallout 4. Al menos por un rato hasta que lo dejamos abandonado por ahí en Sanctuary Hills. Bueno, seguí viendo la película, que incluye cosas que tal vez inspiraron la primera película de Mad Max, 5 años después, con supuestos monstruos radioactivos. Hasta que más tarde el héroe es capturado por una sociedad subterránea, que de nuevo me recordó algo más. Wakey, wakey, everyone. It's another fabulous day in Wellington Wells. We Happy Few es un juego de terror también del 2016. En este mundo todos toman Joy, una pastica que los hace feliz, y los que no se la toman son unos aburridos que merecen la muerte. Joy the fun! Joy the fun! ¡Hasta la próxima!